Tener la mentalidad correcta y aprender cada día algo nuevo hará que veas las cosas que el resto de la gente nunca ve, las oportunidades. Muchas personas no ven y no verán las oportunidades porque se limitaron a buscar la estabilidad laboral y seguridad financiera, de manera que eso es todo lo que obtienen y obtendrán en su vida. Las oportunidades, el éxito y la prosperidad financiera no solo son algo a lo que nos dirigimos o encaminamos, sino que es algo que atraemos constantemente hacia nosotros, mientras seamos personas mentalmente preparadas para ello. Acompáñanos hasta el final de este video y descubre cómo ver y atraer las oportunidades a tu vida, cómo dar ese gran salto hacia el éxito y la riqueza. Cómo iniciar el camino a la vida soñada, cómo encontrar las oportunidades, cómo empiezo. Esa es la palabra que le quita el sueño a miles de personas en el mundo. Pareciera ser una muralla china a cruzar y un reto enorme a enfrentar. Mis orígenes se caracterizan básicamente por tener muy bajos recursos económicos durante toda mi niñez y muy buena parte de mi juventud. Cuando empecé a trabajar ganaba 12 dólares al mes como maestro de inglés. Y aunque era igual de feliz que antes con mis escasos recursos, sentía que he venido a este mundo para algo mucho más grande y me propuse a buscarlo y encontrarlo. En mi camino me equivoqué más veces y de formas espectaculares que la mayoría de las personas quizá no podría soportar. Antes de fundar Alibaba, invité a 24 amigos a mi casa para hablar de una oportunidad de negocio. Después de discutir por un total de dos horas, aún estaban confundidos. En cambio yo, tengo que decir que nunca había estado tan claro en mi vida sobre el negocio que quería hacer. El veredicto fue que 23 de las 24 personas en la habitación me dijeron que abandonara la idea por una multitud de razones. Pero la más resaltante y el común de todos fue que tenía una principal desventaja. No saber nada acerca de internet y de manera más prominente no tener el capital para llevar a cabo mi proyecto. Solo un amigo que estaba trabajando en un banco en ese entonces me dijo, si quieres hacerlo debes intentarlo. Si las cosas no salen como esperabas, siempre puedes volver a lo que estabas haciendo antes. Tener en mente esta frase, aprendida de la misma reunión, fue la principal motivación que diario me mentalizaba ante las adversidades que se presentaron. No importa lo que hagas, independientemente del éxito o el fracaso, la experiencia es una forma de éxito en sí misma. Tienes que seguir intentándolo y si no funciona, siempre puedes volver a lo que estabas haciendo antes. La gente pierde en la vida por causa de estas cuatro razones. Ser miope hacia las oportunidades. No reconocer las oportunidades. Falta de actuar con la suficiente rapidez. Decidir ser pobre porque no se tiene la ambición hacia el éxito. La ambición es sencillamente sentirse inconforme. Y la inconformidad es la clave para salir de tu zona de confort. Tener ambición es vivir una vida de grandes ideales. Es tener un magnífico objetivo en la vida que debe realizarse. En este mundo hay cosas que se consideran imposibles. Pero no hay nada en este mundo que no se pueda hacer. La profundidad de tu ambición determina el potencial de tu futuro. La mayoría de la gente asume que la escasez está directamente ligada a la falta de oportunidades. Y simplemente se limitan a esperar un milagro que aparezca de la nada. Para ver las oportunidades de éxito, tienes que creer que existen. Así es. Es tan básico que a menudo no le damos importancia y se nos olvida. Una persona dice, Conozco a alguien que hace dos años comenzó fabricando puertas y ventanas humildemente en el fondo de su casa. Y hoy es millonaria. Otra le responde, Millonario en dos años. Es imposible. Y si realmente lo hizo en tan poco tiempo, dudo que sea honestamente. Todos alguna vez caemos en la tentación de responder algo similar. Desacreditando a alguien que es exitoso o dudando del mismo. Siempre existirá la posibilidad de crecer y ser exitoso con un emprendimiento propio y de manera acelerada. Pero lamentablemente nuestra sociedad nos ha programado para sentir un resentimiento hacia ello y creer lo imposible. Los cínicos critican y los ganadores analizan. La crítica te mantiene ciego mientras el análisis te abre los ojos. Si alguien nos dice, Hay una persona que hizo mucho dinero en poco tiempo. Y nuestra mente responde, En este mundo eso no es posible. Entonces lo peor es que quizás tengas razón al afirmar que en el mundo que tú ves, no es posible. Por lo tanto, como resultado será imposible que ganes dinero en poco tiempo. Pero en el mundo de las personas que sí creen que es posible, cosas como esas suceden constantemente. Y sucede porque esas personas tienen la capacidad de ver que las oportunidades están por todos lados. Aprende a ver las oportunidades como lo hacías cuando eras niño. Cuando se es niño, todos somos una máquina de detectar oportunidades. Pero cuando vamos creciendo, comenzamos a dudar de toda la información que llega a nosotros. Recuerdas, de pequeño no dudabas. Solo tomabas lo que necesitabas, lo aprendías y lo utilizabas. Así aprendiste a caminar, hablar, escribir, etc. Casi todo lo aprendimos observando primero, repitiendo y luego experimentándolo por nosotros mismos. De niño te enseñaron a hablar y lo aprendiste. Te enseñaron a caminar y lo hiciste. Te enseñaron a leer y lo asimilaste. Y así con cada una de las oportunidades que te dio la vida. Si casi todo se aprende por imitación, por experimentación y por unir puntos, ¿por qué cambiar ese método tan efectivo? Las personas de éxito atraen las oportunidades a su vida. Porque se preparan para ello constantemente con el método básico y efectivo de ver las oportunidades como lo hacíamos cuando éramos niños. Y parte de los secretos de la gente exitosa con respecto a la riqueza y abundancia consisten también en aprender a controlar la mente y liberarse de todo tipo de pensamientos negativos que se puedan convertir en un obstáculo que impida ver y atraer las oportunidades que nos pueden cambiar la vida. Existen tres simples estrategias para comenzar a atraer y generar nuevas oportunidades en tu vida. 1. Rodéate de éxito. Los ingresos que ganas es el promedio de ingresos de las cinco personas con que pasas la mayor parte del tiempo. Esta frase es muy cierta. Tu entorno es crucial para tu felicidad. Las personas exitosas tienen hábitos ganadores, estrategias y personalidades atractivas. Al pasar tiempo con ellas, tú inconscientemente empezarás a moldearte de acuerdo a esas conductas. Del mismo modo, las personas negativas afectan significativamente su entorno. A menudo carecen de ambición y difunden pensamientos pesimistas. 2. Sal de tu zona de confort. Permanecer en un ambiente familiar es cómodo, porque tú sabes qué esperar. Sin embargo, al no salir de este ambiente confortable, rara vez se producirán cosas nuevas en tu vida. El objetivo es crear oportunidades dando un paso fuera de la zona de confort, en lugar de esperar por dichas oportunidades. De lo contrario, tu vida va a ser nada más que cómoda. Nada más al salir de tu zona de confort, te permitirá conocer nuevas personas y atraer toda una serie de nuevas situaciones. 3. Realiza rutinas diarias para dar forma a tu carácter. Un carácter fuerte y atractivo es el resultado de una práctica sistemática. Una de mis frases favoritas es, donde la atención va, la energía fluye, mostrando al final los resultados deseados. La buena conducta y el comportamiento son el resultado de nuestros pensamientos y hábitos. Si eres capaz de establecer una rutina y repetirla todos los días, tu carácter se transformará y nuevas oportunidades aparecerán como resultado de ello. Por lo general, la gente lamenta las cosas que no hicieron cuando ellos tuvieron la oportunidad de haberlo probado. Atraer nuevas oportunidades no debe reducirse a solo suerte. Toma un paso fuera de tu zona de confort y empieza a trabajar en tu atractivo emocional, aquel que consiste en mejorar tu carácter, corazón y espíritu. La clave es hacer actividades de reflexión de forma constante para evaluar tu progreso y analizar nuevas áreas que requieran de desarrollo personal. Es importante ser sistemático en tus acciones, ya que esto aumentará tus posibilidades a largo plazo para atraer muchas nuevas oportunidades. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias!